Chilevisión Noticias En primer lugar trataron de levantar la cortina de este local comercial sin tener en consideración que acá a la vuelta, en un pasaje, está Seguridad Municipal de Ñuñoa, la dirección de seguridad y rápidamente fueron alertados de este robo que se estaba produciendo. Estos delincuentes se movilizaban en ese vehículo de color negro que en estos momentos nos estábamos mostrando nuestro camarógrafo Pedro Fica y en el cual intentaron huir rápidamente, personal de seguridad municipal pide cooperación a carabineros de la Comisaría de Ñuñoa, rápidamente los efectivos policiales llegan hasta este lugar y uno de los delincuentes aparentemente los habría apuntado con un arma de fuego. Es así que hay carabineros repeliendo este ataque, realiza un disparo lesionando de muerte efectivamente a un sujeto que inicialmente sería un menor de edad. Hay otras dos personas que están detenidas, están recabando antecedentes pero aparentemente serían dos menores de edad también, un hombre y una mujer y podría haber un cuarto sujeto que escapó desde este lugar a pie. Se estaba verificando si el vehículo mantenía algún tipo de encargo por robo para tener la información de dónde se movilizaban estos sujetos, lo cierto es que termina siendo frustrado este asalto y lamentablemente una de las personas que estaban tratando de realizar este robo acá en la Comuna de Ñuñoa termina perdiendo la vida. Carabineros han llegado hasta este lugar, están a la espera de lo que dispone el Ministerio Público porque muchas veces en este caso al haber una persona fallecida también se llama a la Policía de Investigaciones para ver si efectivamente se actuó en cumplimiento de una legítima defensa en este caso de carabineros repeliendo lo que iba a ser un ataque con un arma de fuego. Max, ¿nos puedes reiterar la intersección exacta para saber dónde se está desarrollando el operativo y si esto está afectando también el tránsito? Porque tenemos una imagen de la cámara pero no con la intersección exacta. Mira, esto es exactamente Bustamante con Irarrasa. Las personas que vienen desplazándose por calle Bustamante en dirección hacia el sur, vale decir de Providencia hacia Ñuñoa, están siendo desvidadas por calle Irarrasa, ya sea hacia el poniente o hacia el oriente. No pueden acceder por General Bustamante que está absolutamente cerrado. Seguramente, claro, está cerrada la calle a la espera de que lleguen las unidades del laboratorio. No sabemos si este sitio del suceso lo va a trabajar la CRIM o lo va a trabajar la Bocar de Carabineros. Así que estamos a la espera de eso. La calle, claro, está cerrada. Pero hasta ahora no hay mucho tránsito vehicular. Pero seguramente en un par de minutos sí se va a empezar a formar un taco de proporciones porque esta calle Bustamante es un acceso de salida hacia el sur muy importante. La gente después toma Vicuña Maquina o también San Eugenio. Así que la precaución a las personas que circulan por acá a tomar rutas alternativas. Bien, Max. Muchísimas gracias por la información hasta ahora. Ya volvemos contigo en un ratito para conocer más detalles de lo ocurrido ahí en Ñuñoa. Gracias. Ahora revisamos las claves del día para que ustedes salgan bien informados o lleguen bien informados a sus lugares de trabajo o estudios. La expresidenta Michelle Bachelet regresó a nuestro país horas después de haberse manifestado a favor de la opción a prueba de cara al plebiscito de salida. La exmandataria manifestó su preferencia haciendo una analogía con una canción de Pablo Milanés reconociendo que no se trata de un texto perfecto pero que se acerca a lo que ella soñó. El Congreso aprobó y despachó la ley, a ley, el bono de invierno anunciado por el gobierno. Se estima que el beneficio económico de 120.000 pesos llegaría a 7 millones y medio de personas y según el Ejecutivo se comenzaría a pagar, escuchen bien, a más tardar el próximo 16 de agosto. La Cámara de Diputados rechazó el veto sustitutivo del gobierno al proyecto de infraestructura crítica y con este revés legislativo la medida no podrá seguir siendo tramitada ni en el Congreso ni por el Ejecutivo. En tanto, hoy se anunciaría la eventual extensión del estado de excepción hacia las regiones de los ríos y de los lagos. Lo veíamos recién. Un funcionario de la PDI frustró a disparos, un intento de asalto del que fue víctima en la comuna de Ñuñoa. El policía fue abordado por dos delincuentes en motocicleta, quienes también percutaron varios disparos durante el ataque. Ambos antisociales huyeron del lugar y ya se trabaja para ubicarlos. Bueno, y luego que el Congreso aprobara la idea de pedir al Ejecutivo decretar feriado el 16 de septiembre, la medida ahora quedó en manos del presidente Gabriel Boric. Diversos integrantes del Ejecutivo han expresado estar evaluando esta situación, la que alargaría a cuatro días la celebración de fiestas patrias. La empresa nacional del petróleo confirmó una nueva alza en los combustibles para esta jornada. Según detalló la compañía estatal, las benzinas de 93 y 97 octanos aumentarán 13 pesos por litro, al igual que el diésel y el gas licuado vehicular. Tres grados a esta hora en Santiago, seis de la mañana con 35 minutos. Así están las diferentes vistas de la región metropolitana a esta hora de la mañana, cuando todavía no amanece, pero ya comienza el tránsito vehicular en distintas arterias. Desde el próximo lunes vamos a tener ya el lleno total, ¿no es cierto? Todavía se ve esta semana poco tránsito vehicular. Esto es Kennedy con Vespucio. Y no hay tanto tránsito, como decíamos, no se han visto tantos atochamientos en la última semana, pero sí a contar del próximo lunes ya vuelve toda la cantidad de gente habitual a las calles. Vuelve el caos. Tal cual. La hecatombe. Eso. Y la levantada temprano de muchos chilenos y santiaguinos que lo hacen junto a Televisión Noticias AM y a Primera Página. Y junto a Pluto TV también. Por ejemplo, esos automóviles que ya han dejado su hogar podrían estar perfectamente disfrutando de nuestro noticiero en sus celulares, por ejemplo, mientras van camino al trabajo. Pero ojo, no se distraigan mientras manejan, pero nos pueden ir escuchando a través de la aplicación de Pluto TV Canal 208, completamente gratis, streaming online, sin registrarse, gratis, para que ustedes puedan ver esta y todas las ediciones de Televisión Noticias en Pluto TV. Y en simultáneo, así es que para que ustedes descarguen la aplicación, también pueden verla, por ejemplo, a los que van en el metro, quienes van a la locomoción colectiva, en los microbuses, fuera de Santiago, en buses interurbanos, cuando llegan al trabajo, los pueden abrir también en su computador, en Pluto.tv. Así que no hay hoy día ninguna excusa. Si se van de vacaciones a otro país, pueden vernos también. También, llegamos a Europa, también, y por supuesto a toda América Latina. Así es que la recomendación es que bajen la aplicación y disfruten de nuestros informativos a través de Pluto TV, en el canal 208 de Televisión Noticias. Pausa, regresamos de inmediato, espérenos. Bien, ya estamos de vuelta con las noticias, un cuarto para las 7 de la mañana. Muy, muy lento el despertar de Santiago, Karina. Poquitos autos en circunstancias normales, sin vacaciones de invierno. Ya estas postales se verían más repletas de automóviles hasta ahora. Ya hay muchos sectores de Santiago donde suele haber taco tan temprano, pero no es la ocasión porque todavía hay, bueno, la mayoría de los colegios, universidades, están de vacaciones y eso se nota en las calles. Este dron que está sobrevolando ahora, Kennedy con Vespucio, por ejemplo. Claro, y es parte de lo que está pasando entonces con tránsito vehicular fluido a esta hora de la mañana. Y Marcos Orellana ya nos acompaña para revisar lo que ha ocurrido durante la madrugada. Marcos, en este caso, en un asalto a un funcionario de la Policía de Investigaciones que fue repelido por el mismo funcionario, ¿no? Claro, y cerca de 10 disparos finalmente fueron los que se percutaron en la avenida Sucre. Esto finalmente ocurre en la comuna de Ñuñoa, alrededor de las 23 horas de ayer. Y es donde finalmente dos delincuentes quienes se movilizaban en una motocicleta eligieron muy mal a su víctima. Eligieron a un detective de la Brigada contra el Crimen Organizado quien iba posteriormente hacia su vivienda. Justamente al pasar por Avenida Sucre, estos sujetos deciden bajarse de la motocicleta portando cascos. Es por eso que finalmente el detective todavía no los puede identificar. Y es en donde comienza el asalto. El detective, en este caso, se identifica como tal y comienza un verdadero intercambio de disparos entre los delincuentes y también el efectivo de la Policía de Investigaciones quien queda parapetado finalmente tras un vehículo y comienza a intercambiar disparos en contra también de estos delincuentes quienes al ver frustrado finalmente este asalto se dan rápidamente a la fuga en dirección desconocida. Una situación que por supuesto dio aviso rápidamente a sus compañeros de la PDI y estuvieron realizando todas las pericias en el sitio del suceso durante horas de la noche por instrucción del fiscal de turno es la misma policía de investigación en los que van a llevar a cabo todas las indagatorias que son la revisión de las cámaras de seguridad el empadronamiento de eventuales testigos los vecinos de este sector y el levantamiento de las cámaras de seguridad porque van a ser vitales finalmente para descubrir cuál sería el paradero de estos delincuentes quienes se dieron rápidamente a la fuga. Esto ocurre muy cercano a lo que es también el hospital de carabineros así que es por eso que hay bastantes cámaras por ese mismo sector que son cámaras particulares y también cámaras municipales las que podrían servir bastante para encontrar finalmente el paradero de estos delincuentes quienes se dieron rápidamente a la fuga. Se lo hemos comentado en múltiples ocasiones acá en Televisión Noticias que estas bandas eligen muy mal a sus víctimas y nuevamente es el caso de un detective de la policía de investigaciones que percuta finalmente cerca de 10 disparos en contra de estos sujetos. Nosotros estuvimos también durante la jornada y estuvimos contando cerca de 20 de estos fijadores finalmente que coloca la policía de investigaciones que son balas o también material biológico quienes se habrían encontrado en este lugar. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la PDI que nos comentó mayores antecedentes con respecto a este caso. Un oficial de la PDI se trasladaba caminando a su domicilio en circunstancia que fue interceptado por dos sujetos que se desplazaba en una motocicleta descendiendo de uno de ellos que trajo un arma de fuego e intermedió al funcionario policial. Este se parapetó detrás de un vehículo identificándose como policía en ese momento y este sujeto efectuó un disparo efectuándose diversos disparos entre el funcionario policial y este individuo. En ese momento esta persona se reintegra en la motocicleta y se gana la fuga por calle Sucre, Poniente. Se dio cuenta de antecedentes al Ministerio Público quien dispuso que las distincias fueran realizadas por nuestra institución junto a la petróleo criminalística. Claro, y ahí escuchamos finalmente las declaraciones de la policía de investigaciones quienes quedaron a cargo de este procedimiento todavía continúa porque están en búsqueda finalmente de los delincuentes quienes habrían asaltado pero de forma frustrada a este detective en la comuna de Ñuño. Perfecto Marcos, muchas gracias por esta información y por supuesto quedamos enlazados contigo y nos avisas cualquier información, noticia de último minuto que se produzca durante nuestro noticiero. Muchas gracias. Gracias Marcos, también vamos a estar muy atentos Karina a lo que ocurre en otro sector de la comuna de Ñuño, donde hace poquitos minutos un delincuente resultó baleado y muerto en esa comuna también. Pause y volvemos con esta y más informaciones. Estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 55 minutos y queremos contarles que este miércoles la expresidenta Michelle Bachelet llegó a nuestro país, pero antes en Perú confirmó que votará a prueba en el plebiscito de salida. La exmandataria ya había manifestado su preferencia en mayo, aunque ahora lo hizo citando una conocida canción de amor, reconociendo que no se trata de un texto perfecto. Lejos estaba Pablo Milanés de pensar en la propuesta de nueva constitución en 1984, cuando lanzó el breve espacio en que no estás. No es perfecta, decía el cubano cantándole al amor. 38 años después, la expresidenta Michelle Bachelet completa la estrofa diciendo que se acerca a lo que siempre soñó, aunque en su caso la canción va dedicada al texto de la convención. Yo tengo un mirón muy clara, estoy por el apruebo de la reforma de la constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda a una canción de Pablo Milanés que dice no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy por el apruebo. Confirmación en verso de su apoyo al apruebo que llegó desde Lima, donde realizó una conferencia de prensa tras su gira por Perú como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, cargo que deja el 31 de agosto a cuatro días del plebiscito. Me gustó la analogía que hizo la presidenta que yo creo que interpreta a buena parte de la población. No me imagino la clase de sueños que puede llegar a tener ella si es que encuentra, bueno, esta nueva constitución. No me gustaría tener sueños así. Versos de Pablo Milanés que también llegaron a oídos de los exconstituyentes. Con las palabras de la expresidenta Bachelet, hoy día todos los presidentes de Chile están disconformes con la propuesta de nueva constitución. La presidenta Bachelet tiene conciencia y claridad de las principales urgencias de nuestro país y sabe que para iniciar un nuevo futuro para Chile se requiere de una nueva constitución. Las palabras de la expresidenta Bachelet también motivaron al socialismo democrático a compartir sus anhelos, entre ellos que participe activamente de la campaña por el apruebo en Chile. Puede efectivamente ayudar a cambiar la tendencia que hoy día está cuesta arriba. Y le hago una invitación a evaluar la posibilidad de venir a Chile. Espero que en el evento de venir a Chile también pueda hacerlo en forma clara porque siempre la opinión de la presidenta Bachelet es importante para Chile. Ella tendrá que hacer lo que estime pertinente. Yo me imagino que la situación en la que están es de tal desesperación que están teniendo que recurrir a todo. Tienen derecho a emitir su opinión. Este no es un proceso que le pertenezca a los políticos, es un proceso que le pertenece a los ciudadanos y nosotros esperamos que la gente de Chile pueda leer la constitución. Bachelet es la única exmandataria que se ha manifestado por el apruebo luego de que Ricardo Lagos decidiera no dar a conocer su voto y Eduardo Frei optara por el rechazo. Además, la alta comisionada reiteró que no pretende volver a ser presidenta. No tengo ninguna intención de volver a postular a ser presidente de la república, eso se lo puedo decir de inmediato. Es la música que hoy puso Bachelet mientras otros hacen sus propias sugerencias para hablar del plebiscito. Yo citaría a escape, diría lejos de la perfección se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. Le quería la canción de Maciel, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. La campaña ya tiene ritmo y en la clase política cada uno la sigue con su propia banda sonora. Bueno, tenemos información del momento con Max Frick, con lo que está pasando en Ñuñoa, con este delincuente que fue abatido por carabineros en un intento de asalto. Max, va a hablar carabineros, ¿no? Efectivamente, Karina, muy buenos días. Va a hablar el coronel Juan Pablo Díaz de la prefectura Santiago Oriente que va a dar declaraciones con respecto a esta situación que se vivió acá. Coronel, ¿cómo está? Muy buenos días. En vivo para Televisión Noticias. ¿Nos podría contar antes este de lo que ocurrió? Esto se trata de un procedimiento policial que ingresó a través de la central de comunicaciones de la unidad y se trata de un robo al lugar no habitado que se frustró a raíz de la rápida presencia y concurrencia tanto de inspectores municipales que andaban en patrullas mixtas con carabineros. Hay una persona, lamentablemente, que falleció producto de la dinámica del procedimiento para frustrar el delito. Ya las comunicaciones con la fiscalía estaban en espera de las instrucciones. Son cuatro personas las que estaban involucradas en el delito. Una de ellas, como digo, lamentablemente falleció producto de la interacción de las acciones propias para frustrar el delito. Estaban integrados por un prontuario policial propio del perfil de estos antisociales. En el grupo de antisociales había una mujer, un menor de edad y dos adultos. Eso es lo que hasta el momento tenemos y podemos informarle. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Él trata de disparar a carabineros? ¿Trata de atropellarlos? Eso es parte de la investigación para transparentar y hacer, entregar la información más certera tanto al Ministerio Público. Sí, en primera instancia el contexto está asociado a defensa propia en la atención a que el Biblio quiso arrancar. Está en peligro inminente la integridad física de uno de los carabineros que estaba interactuando. ¿Cuál fue la dinámica, coronel, respecto a este incidente? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Ese intento de robo a este local? Ese intento de robo a lugar no habitado, un local comercial. Hay registros de cámaras que son propias de la investigación que se va a realizar a través del Ministerio Público y con quien disponga los peritajes propios del procedimiento policial a través de un llamado que llegó a la unidad de carabineros, la 33 Comisaría de Ñuñoa, de manera bien rápida y eficiente en los tiempos de respuesta llegó carabineros al lugar y al ver la presencia de personal policial ellos le pusieron a su accionar y quisieron emprender la UIA uno de los que estaba efectivamente tratando de abrir el local comercial. ¿El resto están todos detenidos? El resto, el resto están todos detenidos, el resto están todos detenidos y se empezaron las diligencias autónomas que la ley nos otorga carabineros para posteriormente en base a la instrucción del Ministerio Público poder abordar el procedimiento de esta característica. Solamente un disparo en un momento, eso también es parte de la investigación pero preliminarmente sería solo un disparo. ¿El perfil de la persona muerta, menor de edad, prontuario? Es mayor de edad y tiene un vasto prontuario policial que es propio de eso de lo que la investigación delitos similares conducía el vehículo Sí, el fallecido el que estaba ¿Habría intentado robillar a carabineros? Eso es parte de la investigación para esclarecerlo de la manera más rigurosa posible para poder entregar los antecedentes No lograron concretar el robo, ¿cierto? No, no, no se logró concretar el robo, eso es parte del contexto de la acción de carabineros en compañía de los inspectores municipales que frustraron el delito. ¿Cuántos detenidos coronel y qué edad tienen? Las edades son tres detenidos que están en estos momentos una mujer, un menor de edad, un adulto y el adulto que falleció. ¿Se encuentra un arma acá en poder de las personas? Eso es parte de la investigación. Perfecto, le agradecemos ahí al coronel Juan Pablo Díaz de la Prefectura Santiago Oriente, Karina Roberto, que daba antecedentes acerca de este robo en lugar no habitado, frustrado luego que llegara personal de seguridad municipal y carabineros en un tiempo de respuesta bastante rápido, ya lo decíamos, la dirección de seguridad municipal de Ñuñoa está acá a la vuelta de este local, por eso el tiempo de reacción tan rápido llega a carabineros también y en el momento de tratar de escapar los delincuentes en este vehículo de color negro que queda encerrado ahí entre los vehículos municipales, es que aparentemente el menor de edad que pierde la vida habría intentado atropellar a un funcionario de carabineros, este funcionario saca su arma y hace uso de su legítima defensa disparando un tiro contra este menor de edad que lamentablemente termina perdiendo la vida en este lugar, otras personas fueron detenidas, una menor de edad y dos sujetos adultos que seguramente van a ser puestos a disposición de la justicia probablemente en horas de esta mañana si no en el bloque PM por este delito de robo en lugar no habitado en calidad de frustrado. Vamos a ver también si el Ministerio Público determina la concurrencia de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios para determinar si efectivamente el carabinero realizó este disparo en el contexto de una legítima defensa. Max, recién estábamos pinchando una cámara de seguridad que está ahí en la zona no sé si estas mismas cámaras de seguridad alcanzaron a registrar estos hechos ¿hay algún antecedente al respecto? No, porque los locales a esta hora están todos cerrados claro, sí hay una cámara del local contiguo al que quisieron entrar y por lo que alcanzo a apreciar el local que iba a ser objeto de robo también tiene una cámara de seguridad en la parte superior pero claro como es muy temprano no han abierto estos locales hay que ver si efectivamente esas cámaras de seguridad están en funcionamiento también está la cámara de un banco acá que probablemente es una cámara domo probablemente también puede haber captado algo de la acción y puede ser fundamental efectivamente para aclarar la dinámica de los hechos y saber si efectivamente este delincuente que termina abatido por un carabinero intentó atropellarlo en esta huida desesperada cuando ya habían sido sorprendidos intentando entrar a este local de repuestos acá en calle Bustamante casi esquina Irarrazabal donde el tránsito se mantiene cortado y hasta ahora ya se empieza a formar una pequeña congestión vehicular eso Max queríamos puntualizar la calle que está cerrada y que estamos viendo a pantalla dividida es Bustamante y por lo tanto los vehículos que van en dirección hacia el norte por decirlo de alguna manera en realidad hacia el sur por Bustamante son desviados hacia Irarrazabal al oriente claro tienen la posibilidad de doblar hacia cualquiera de los dos sentidos al oriente o al poniente porque hay que recordar que a las 7 y media Irarrazabal cambia de sentido y solamente va en dirección hacia el oriente pero actualmente todavía los vehículos están circulando perdón hacia el poniente y actualmente todavía están circulando hacia el oriente así que tienen de aquí a las 7 y media todavía para hacer ese desvío en los dos sentidos ya a las 7 y media los vehículos solamente pueden doblar hacia el poniente de la capital y esta es una arteria Bustamante que lleva alto flujo vehicular hacia el sur así que probablemente en un rato más también va a haber una congestión vehicular más grande ya entonces tenemos ya la constatación a través de las palabras de Carabineros de que los otros tres integrantes de este grupo que protagonizó el asalto frustrado fueron detenidos y uno de los delincuentes abatido en ese lugar y esto también resaltar que se produce gracias a la buena coordinación de seguridad ciudadana con Carabineros seguridad ciudadana es la que inicialmente toma conocimiento de este hecho y luego llega Carabineros a ese lugar muchas gracias Max gracias Max vamos a revisar ahora Karina estas impactantes imágenes que nos llegan desde el norte de nuestro país desde la Serena veamos esto ocurrió en la tarde de este miércoles donde se estaba produciendo un robo en el supermercado Unimar ubicado en el sector El Milagro en la ciudad de La Serena acá vemos las imágenes de como estos delincuentes escapan pero que fue lo que pasó justo en el lugar había efectivos de la PDI que se encontraban de civil y estos efectivos eran mujeres mujeres al ver que se estaba produciendo este robo en el supermercado sacaron su arma de servicio y dispararon podemos ver ahí en la imagen el momento donde dispara veamos el ambiente Karina y después comentamos no deja de llamar la atención que las funcionarias de la policía de investigaciones se identifican en todo momento les gritan policías pero no se detienen o sea también hay una actitud tremendamente desafiante de quienes estaban robando y ¿qué es lo que se ha sabido respecto de quienes fueron denunciados en este caso como los delincuentes que estaban protagonizando este robo que se trataría de una banda especializada en los llamados turbazos que son estos asaltos masivos ¿no es cierto? quienes habrían amenazado de muerte con un arma de fuego a un dependiente del recinto o sea alguno de los vendedores del supermercado agredieron a un guardia también agredieron a un guardia en el lugar y que además circulaban con un carro con mercadería y el que pretendían robar avaluado en 700 mil pesos los productos que llevaban al interior del carro ahora a esto se suma que en los supermercados hoy día también es posible comprar otro tipo de elementos como electrodomésticos por ejemplo no sabemos si es que estaba dentro de los productos que ellos pretendían robar pero ese era el volumen de mercadería que llevaban como avaluado en 700 mil pesos y es por eso que intervienen estas dos funcionarias de la policía de investigaciones en el supermercado ubicado en el sector del milagro en la parte alta de la ciudad de la serena mira en el momento que se producen los disparos veíamos en la imagen anterior la funcionaria que tiene un abrigo color beige que está ahí a la izquierda de la pantalla que es la que desenfunda alarma ella dispara pero también está acompañada de una compañera acá está la imagen ella saca el arma pero su compañera que está de negro ahí trata de detener a uno de ellos pero se escapan igual y en ese momento la otra funcionaria la del abrigo es la que finalmente dispara esto puede haber terminado mucho peor con uno de los delincuentes muertos o con alguna de las personas que pasaban también por el lugar recibiendo uno de estos impactos de bala tenemos declaraciones de la policía de investigaciones y vamos a escucharlas estas personas ingresaron al supermercado e intentaron sustraer especies avaluadas en 700 mil pesos además amenazando de muerte a los dependientes que intentaron evitar esta acción por tal motivo los detectives actuaron en situación de flagrancia por el delito de robo con intimidación identificándose como tales en ese momento los autores del delito se dieron a la fuga en distintas direcciones por lo que se procedió a su persecución logrando la detección de dos de ellos ambos adultos chilenos quienes pasarán a control de detención en el juzgado de garantía de la ciudad de la Serena claro solamente agregar que la banda estaba compuesta por seis delincuentes y han sido detenidos dos de ellos entonces que vamos a esperar su control de detención durante esta estamos de vuelta son las siete de la mañana con veintitrés minutos y a esta hora Roberto Cox vamos a revisar las claves del día para que toda la gente esté bien informada de cuáles son los hechos que están haciendo noticias así es Karina la expresidenta Michelle Bachelet regresó a nuestro país horas después de haberse manifestado a favor de la opción a prueba de cara plebiscito de salida la exmandataria manifestó su preferencia haciendo una analogía con una canción reconociendo que no se trata de un texto perfecto pero que se acerca a lo que ella soñó como Pablo Milanés así es el Congreso aprobó y despachó a ley el bono de invierno anunciado y se estima que el beneficio económico de 120 mil pesos llegaría a siete millones y medio de personas según el gobierno se comenzaría a pagar a más tardar el próximo 16 de agosto la Cámara de Diputados rechazó el veto sustitutivo del gobierno al proyecto de infraestructura crítica con este revés legislativo la medida no podrá seguir siendo tramitada ni en el Congreso ni por el Ejecutivo en tanto hoy se anunciaría la eventual extensión del estado de excepción hacia las regiones de los ríos y los lagos un funcionario de la policía de investigaciones frustró a disparos un intento de asalto que sufrió en la comuna de Ñuñoa el policía fue abordado por dos delincuentes en moto quienes también percutaron varios disparos durante el ataque ambos sujetos escaparon del lugar y ya se trabaja para ubicarlos luego que el Congreso aprobara la idea de solicitar al Ejecutivo decretar feriado el 16 de septiembre la medida quedó en manos del presidente Gabriel Boric diversos miembros del gobierno han expresado estar evaluando la situación lo que alargaría cuatro días la celebración de fiestas patrias y la empresa nacional del petróleo ENAP confirmó una nueva alza en el precio de los combustibles para esta jornada según detalló la compañía estatal las bencinas de 93 y 97 octanos aumentarían 13 pesos por litro al igual que el diésel y el gas licuado vehicular nos frotamos las manos Karina ante un eventual fin de semana largo en septiembre ¿por qué? porque el 18 de septiembre este año cae domingo el 19 cae lunes al menos pero ¿qué quieren desde el Congreso algunos parlamentarios que el viernes 16 sea feriado? y no solo nosotros nos frotamos las manos también el sector del turismo que es el que está esperando la definición golpeado en los últimos años claro que sí Karola Garrido nos tiene todo el detalle de lo que se está discutiendo en el Congreso y qué tan eventual podría ser y convertirse en definitiva en feriado este 16 de septiembre ¿no? hola Karola ¿cómo están? muy buenos días claro seguramente son muchos los chilenos que quieren alargar más todavía ese feriado de fiestas patrias y que se marque en rojo finalmente el día viernes 16 de septiembre por lo menos en la cámara baja esta idea tuvo bastante aceptación y además de manera transversal porque en total hubo 108 votos a favor 21 en contra solamente y 14 abstenciones de esta manera se resolvió entonces solicitarle al presidente Gabriel Boric que se declare feriado el 16 de septiembre aquí se apunta básicamente a dos cosas primero a la vida social que dicen algunos parlamentarios se vio interrumpida por la pandemia por el COVID y además y más importante que eso en realidad para fomentar el comercio y el turismo mucha más gente tal vez dicen ellos se decidiría a viajar si es que el fin de semana fuera de cuatro días y no de tres esto en todo caso la gente lo tiene que tener claro está recién en discusión lo que se aprobó ayer fue recién la idea de presentar esta iniciativa al presidente y ahora claro está en sus manos poder saber si esto se va a concretar o no de todas formas ayer en el parlamento ya de manera adelantada festejaron esta aprobación se vio por ejemplo la diputada Giovanna Ahumada ahí en el congreso bailando un pie de cueca peso pese digo que insistimos en que esta iniciativa no quiere decir que se va a decretar feriado sino que solamente se aceptó solicitar al mandatario que considere esta propuesta ayer en una actividad se le preguntó al presidente Boric que opinaba al respecto fue bastante escueta su respuesta escuchemos parte de lo que él dijo y también lo que señalaron al respecto otras autoridades el parlamento tiene que definir una postura una vez que exista esa postura el gobierno va a dar su opinión y va a evaluar el proyecto en su propio mérito lo importante si es que el parlamento tiene digamos la posibilidad en su libre ejercicio ¿no es cierto? definir definir aquello y nosotros tendremos como gobierno reaccionar en su minuto evaluando esta política en su propio mérito pero no hay una decisión tomada en este momento por parte del gobierno bueno por si no lo escuchó bien usted lo que dijo el presidente Boric es vamos a conversarlo frente a esta pregunta de enviar el proyecto por el feriado del 16 de septiembre eso he interpretado por algunos como que se abre a esta posibilidad ¿cierto? y bueno decíamos que en realidad uno de los principales incentivos para llevar adelante esta idea tiene que ver con fomentar el comercio el turismo que también se vieron duramente afectados durante estos dos años que hemos estado en pandemia así es que buscan ellos también y esperan ansiosos ver la posibilidad de que esto ocurra ¿qué se ha dicho del gobierno? además que aquí el ministerio de hacienda va a jugar un rol clave en lo que tiene que ver con esta propuesta de los diputados para establecer un feriado adicional ¿qué dijo la gente con respecto a esto? lo escuchamos de inmediato pienso que sería bueno que lo aprobaran más en lo que es el ámbito de pandemia yo pienso que estaría muy bien que lo aprobaran pienso que es una buena instancia como para poder compartir con la familia salir descansar y más creo que está bien sobre todo digamos para los niños que es súper importante que son los que han sufrido más con el tema del encierro necesario necesario sobre todo si es que va a caer fin de semana creo que es muy necesario no debiera ¿por qué? porque el país está mal hay que trabajar hay que trabajar hay que trabajar claro seguramente ahí se van a sacar las cuentas ¿cierto? para saber en qué aspectos hay pérdidas y en cuántos ganancias sobre todo lo que decíamos en el área del turismo lo cierto es que falta poco solamente un par de meses para que llegue esa celebración hay mucha gente que también se empieza con antelación a organizar ¿cierto? ante la eventualidad de algún viaje de alguna salida los presupuestos también se van adecuando y se van estudiando previamente así es que son muchos los chilenos que ya les gustaría saber luego cuál es la decisión que se va a tomar ¿qué nos dicen desde el sector del turismo? ellos ya están buscando paquetes especiales con ofertas que puedan ser atractivas para que la gente opte por viajar y por supuesto aquí dentro de nuestro país esto fue lo que nos comentaron en una agencia de turismo ayer bueno actualmente ya hay muchas personas buscando esta fecha para viajar y creemos que de aprobarse el día viernes 16 va a aumentar bastante así es que estamos muy atentos a que eso suceda porque le haría muy bien a la industria sabemos que está todavía esa duda pero muchas personas ya están cotizando para la semana del 18 es decir que comienza en verdad el lunes 19 ¿verdad? para esa semana es donde más se están concentrando las búsquedas principalmente para destinos de Chile y algunas cosas también para Sudamérica bueno para algunos será bueno y para otros malos ¿cierto? yo por ejemplo ya saqué la cuenta y tengo turno tendría que trabajar cuatro días y no tres pero ganaría más plata también entonces depende de donde se mire ¿cierto? pero bueno ya estamos esperando que es lo que dice el presidente él dice que lo van a pensar que lo van a conversar y todos atentos por supuesto para ver si este fin de semana largo del 18 se extiende todavía más en este caso a cuatro días incluyendo el viernes 16 feriado claro se cruzan varios factores aquí no solamente el tema económico sino que también la pandemia un rubro que a lo mejor se ha sentido más postergado que el resto así que van varios factores ahí en esta ecuación vamos a ver lo que pasa en el congreso Carola también y veremos si tenemos que dividir el turno si quedan cuatro días dividimos el turno en dos sería bueno sería bueno si alcanzamos a celebrar todo porque yo también estoy ahí en el turno tuyo ah ya sacaste la cuenta también lo primero que hice fue mirar el calendario así que deberíamos dividir el turno en dos y dos días ¿cierto? podríamos conversar alcanzamos a celebrar todo evidente gracias Caro nos vemos un abrazo gracias Caro vamos a cambiar de tema la siguiente es una grave denuncia un paciente del hospital Sotero del Río acusa a una funcionaria de cobrarle una suma de dinero para agendar una hora médica para su hijo claro lo más grave es que él alcanzó a depositarle 50 mil pesos pero en paralelo denunció esta situación porque además esto deja en evidencia un grave problema de fondo que sigue sin solución y que es la larga espera para recibir atención médica con un especialista en el sistema público de salud buenas tardes ¿qué tal? le hago una consulta estoy buscando a Claudia Becerra funcionaria la Claudia pero creo que está con vacaciones ah, está con vacaciones ella trabaja en la otra ventanilla al lado pregunto acá muchas gracias se pasó Claudina Becerra trabaja en las ventanillas de admisión del hospital Sotero del Río la funcionaria enfrenta una grave denuncia José asegura que la trabajadora pública que identifica con estas fotos le cobró una suma de dinero para agendar una hora médica para su hijo necesitaba que le sacara las muelas del juicio con urgencia el centro asistencial la asignó cita con el dentista para seis meses más nos muestra los mensajes que intercambiaron como prueba me pone buenos días ya le conseguí la hora para el viernes el máximo espacial a las 10 de la mañana sí, pero esto dijo tiene un costo porque dijo como esto no depende de mí ah, le dije yo ningún problema si mientras al niño le saquen la mola estamos bien dijo tienen que depositarme 50 mil pesos a mi cuenta ruta desesperado por los intensos dolores de su hijo realizó la transferencia bancaria cotizó el procedimiento médico en el sistema privado y el costo ascendía a 300 mil pesos este es el comprobante del depósito a la funcionaria se suponía que en unos días su hijo sería atendido en el Sotero del Río sin embargo José denuncia que Claudina puso otra condición para agendar la hora médica necesito que tú me traigas verdura fruta y un poco de mercadería porque yo no gano tanta plata necesito además de los 50 mil pesos ya le habían depositado ya le habíamos depositado y yo le dije pero como y eso para quién no, para mi hijo José le llevó la mercadería hasta su domicilio pero dice los cobros no terminaron ahí le exigió más dinero para otra funcionaria del hospital me lo dijo y me lo mandó por WhatsApp también que yo tenía que depositarle otra vez 50 mil pesos más para la otra niña que había hecho la muñeca con la entonces 100 mil pesos José se negó a depositar su hijo seguía sin atención dental y a él ya no le quedaba más dinero decidió denunciar en el hospital lo ocurrido según nos cuenta dijeron que investigaría lo sucedido preguntamos en la ventanilla donde trabaja por la funcionaria hola que tal la buena consulta estoy buscando a Claudia Becerra está con vacaciones y no sabe cuando vuelve a trabajar lunes ya muy amable gracias en un comunicado el hospital Sotero del Río confirmó que se instruyó un sumario administrativo a la funcionaria para esclarecer responsabilidades ante eventual falta a la prioridad y mal comportamiento buscamos a Becerra en su domicilio no se encontraba la llamamos por teléfono pero no respondió estaba mal yo intentaba desesperarme como duermo yo si mi hijo está puxa papá me duele la muela que lo que hago yo voy a buscar ayuda más encima nosotros tenemos que tener plata para darle a un funcionario público para que nos consiga una hora encuentro que indignante eso no puede seguir pasando en este país desde el hospital dicen que condenan categóricamente este tipo de prácticas ya que se alejan de los valores de la institución aseguran que el tratamiento dental para el hijo de José ya se gestionó el denunciante espera que Claudina Becerra sea apartada de sus funciones hasta que el sumario tenga resultados ahora esto es un hecho grave por varios motivos Roberto primero porque se pide un pago por una hora de atención médica en el sistema público de salud lo que es completamente ilegal ¿no es cierto? pero además porque ella al parecer cuando ve que él deposita los primeros 50 mil pesos no disminuye su intención sino que le sigue pidiendo más dinero y hasta mercadería tremendo y habla de la desesperación de este padre que al ir a un centro asistencial no puede conseguir una hora inmediatamente y eso bueno da cuenta del problema de fondo de esta historia de personas que no pueden acceder prontamente a una adecuada atención en el sistema público de salud y terminan por entre comillas coimear a un funcionario público para conseguir una hora antes de tiempo claro él cuenta además que trató de conseguir en el sistema privado por lo menos cotizó y cobraban 300 mil pesos por lo que necesitaba su hijo que era que le sacara las muelas del juicio ahora todos sabemos que ante una emergencia de salud dental sobre todo es casi imposible poder esperar por lo tanto es un real caso de urgencia si estos casos de urgencia no tienen una atención en el corto plazo que se puede esperar para los otros casos y aquí también ha habido tantos esfuerzos por disminuir las listas de espera pero ninguno ha dado resultado hasta ahora y esto tiene que ver con varios factores con la calidad de la atención médica en el sistema público pero también con la falta de especialistas con el poco incentivo que también existe hoy día en el sistema público de salud para que los especialistas se queden ahí y no se vayan al ámbito privado yo creo Karina que si empezamos a investigar un poquito más vamos a encontrar cientos de casos como este de funcionarios que ya se dieron cuenta que pueden acceder a este sistema ilegal para obtener más ganancias y cobrarle a los pacientes que están desesperados por obtener una hora médica cobrarle este tipo de coimas o pedir dinero directamente para poder adelantar horas de atención claro ellos tienen el poder ahí ellos están en la ficha en el computador ellos son los encargados de entregar una hora y en el fútbol también demuestra que si quieren entregarla antes la hora pueden adelantan cambian turno hay posibilidad tal vez de que una persona pagando algo que es completamente ilegal pueda acceder antes a un turno de salud por eso es tan cuestionable y por eso es tan grave la denuncia ahora que es lo rescatable que es la parte de la angustia que significaba que su hijo no recibiera esta atención médica oportuna decide hacer la denuncia en paralelo y esto es importante primero para que se desactiven estas posibilidades de que haya funcionarios que intenten lucrar con esto porque de verdad esto es absolutamente cuestionable desde todo punto de vista no solo desde el punto de vista operativo porque no se cobra por las horas de atención médica en el sistema público sino que éticamente éticamente y moralmente también es tremendamente cuestionable jugar con la necesidad de atención médica de una persona en este caso de un padre para su hijo quien no va a querer que padre no va a querer que a su hijo lo atiendan pronto y por otra parte de esa manera también desactivar este tipo de prácticas que lamentablemente se puede dar en el ámbito público y en el ámbito privado de la salud también entonces de esta manera él tiene esa comunicación ese 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 diálogo por whatsapp que reafirma lo que ella le pedía y que ahora ha exhibido como una prueba así que tiene el nombre de la funcionaria tiene el diálogo por whatsapp hizo un depósito y por lo tanto tiene el comprobante de la transferencia bancaria y por lo tanto tiene elementos como para que esta persona por lo menos se le someta a alguna investigación sumaria al interior del hospital y por qué no hacer la denuncia también ante el ministerio público porque esto es una conducta ilegal e instamos también a otras personas que hayan sido víctimas de este tipo de pedidos de sobornos digamos para que también denuncien porque estoy seguro que si empezamos a investigar un poquito más esto es solamente la punta del iceberg y tanto esta funcionaria como otros funcionarios del sistema público podrían estar aprovechándose de la desesperación de pacientes por ser atendidos urgentemente que es lo que necesitan así que me imagino que hay más casos como este y si usted fue víctima de algo así por favor denuncia háganos llegar su denuncia para nosotros dar a conocer tal vez lo que puede ser una práctica más común de lo que pensamos y lo otro es recalcar que ojalá que el recinto también tome las medidas pertinentes y que se pueda sancionar para desactivar completamente la posibilidad de que se cobre por una atención de una hora con un especialista en el sistema público de salud vamos a hablar ahora Karina del bono de invierno por unanimidad el congreso aprobó el bono de invierno lo que se traducirá en un aporte económico ya lo decíamos de 120 mil pesos que va a beneficiar a 7 millones y medio de personas la medida está dirigida a las familias pertenecientes al 60% más vulnerable del registro social de hogares la ministra del trabajo Janet Jara aseguró que el bono se pagaría a más tardar escuchen bien el 16 de agosto a más tardar el 16 de agosto puede ser que se pueda pagar antes incluso recalcando justamente esto se puede adelantar esto se está se están realizando los últimos trámites los últimos ajustes técnicos para que finalmente estas familias estos 7 millones y medio de chilenos puedan recibir la ayuda este bono de invierno 120 mil pesos quiero ver lo que destacábamos en primera página cuando estábamos hablando de este tema también que aquellas personas que hayan visto alguna modificación en su situación económica puedan actualizar lo antes posible el registro su registro social de hogares a través de la vía remota online o que puedan concurrir hacerlo también pero cuanto antes para que se pueda hacer el cálculo respecto de si ellos también pueden recibir el bono de invierno porque hay muchas personas que pueden haber quedado sin trabajo en el intertanto y por lo tanto quizás antes no integraban el 60% de población más vulnerable pero en las condiciones actuales sí y por lo tanto es necesario actualizar los datos la situación económica y cualquier cambio que se haya producido al interior del grupo familiar escuchemos al ministro de hacienda representa cifras que son relativamente menores comparados con otras cosas con otras medidas que conocimos especialmente durante el año pasado el gasto asociado a este bono equivale a un 0,3% del producto equivale a un 2% de las medidas que se implementaron el año pasado incluyendo los el IFE universal incluyendo los retiros de fondos de pensiones su impacto es significativamente menor se está refiriendo al impacto también que va a tener el bono invierno en la inflación claro esta misma hablando de inflación esta misma iniciativa provocó polémica con la oposición porque dos semanas antes hubo parlamentarios que propusieron tres bonos de 50 mil pesos y en ese entonces el presidente Gabriel Boric había respondido que esto podría afectar directamente a la inflación y que no le parecía una medida correcta en tiempos de inflación bueno pasaron dos semanas y finalmente el gobierno anunció este único bono de 120 mil pesos que despertó las críticas de la oposición porque también consideraban que se daba en plena época cuando nos acercamos al plebiscito de salida entonces algunos lo llamaban el bono apruebo justamente porque según la oposición buscaba influenciar o buscaba buscaba mayores niveles de aprobación del presidente en circunstancias que está en alrededor de un 30% que podía también repercutir en la opción apruebo de cara a plebiscito de salida del 4 de septiembre ahora respecto de la evaluación sobre si este bono va a influir mucho o poco en la inflación y en la situación económica de nuestro país hay que precisar que tampoco hay una opinión concluyente porque el ministro de hacienda lo veíamos recién dice que va a influir muy poco respecto del volumen de gastos que esto significa y en comparación con los retiros de fondos de pensiones que se produjeron y hay economistas que consideran que va a influir de todas maneras porque representa un alto volumen de gastos y por la cantidad de personas beneficiadas hay economistas que dicen que estos 7 millones y medio de personas que van a ser beneficiadas por el bono podrían ser la clave para establecer si es que va a influir o no y que tanto va a influir en la inflación actualmente en nuestro país lo veremos en los próximos meses sin duda cambiamos de tema Karina si vamos a regresar con Carola Garrido si porque nuevamente una discusión estas imágenes son increíbles las revisamos ayer en contigo en directo y da cuenta de la violencia con la que se está viviendo algunas situaciones en las calles una discusión entre un chofer de micro y un automovilista terminó en violencia y esta vez el conductor del vehículo particular acusa que mientras viajaba con sus hijos fue literalmente arrastrado por varias cuadras por una micro del Transantiago Karola tú nos cuentas los detalles si lo que dice este conductor del vehículo particular es que al menos por dos cuadras se habría extendido esta situación con el arrastre de su vehículo por parte de un conductor en este caso de un bus de la locomoción colectiva todo esto ocurrió en la comuna de la Florida y se suma a otros hechos de hecho hace un par de días les contábamos de una situación que se registró también entre el conductor de un bus Transantiago y el de un recorrido interurbano que terminó también con golpes en el vidrio de uno de los conductores bueno toda esta situación acá se habría generado porque el conductor del bus en este caso le habría solicitado o más bien exigido por lo que dice la víctima que la podríamos llamar así cierto en este caso cambiarse de pista él iba con sus hijos al parecer fue bastante violento el conductor del bus en hacer esta petición y es así como finalmente termina enojándose arrastrando el automóvil como decíamos por aproximadamente dos cuadras esto generando no solamente la preocupación sino también el nerviosismo de los padres de este pequeño de los pequeños que iban al interior que sin duda se preocuparon mucho con lo que había ocurrido hay un registro cierto grabado por el celular de la víctima que muestra parte de cómo ocurrió esta situación flavo mira voy con los niños voy con dos menores de edad bájate bájate ahí está la patente la micro ahí está el chofer voy con dos menores si con dos menores y te frenai con dos menores ¿cómo se te ocurre frenarte si es con dos menores? pone el auto pone el auto no, no si no es así voy con dos menores de edad mira más encima bueno ahí veíamos en ese video cómo el conductor del vehículo particular se baja finalmente de su automóvil para increpar al conductor del bus él en reiterados ocasiones dice que va con dos menores de edad a bordo del auto y al parecer fue eso lo que a él le causó más indignación que las personas que iban al interior y sobre todo los niños podrían sufrir cierto lesiones de gravedad con esta decisión del conductor del bus de reaccionar también de una forma tan violenta esta desafortunadamente es una situación que se ve bastante en las calles tal vez no hay llegar al límite de arrastrar a los vehículos cierto pero hay mucha intolerancia hay poca paciencia al momento de conducir sobre todo en los horarios punta y muchos de estos problemas de estas ansias cierto para avanzar más rápido finalmente terminan en discusiones y también en agresiones escuchemos la versión de la víctima del denunciante que es lo que dice al respecto le tira le tira el vehículo o sea la micro a otro vehículo primero y después consecutivamente nos tira a nosotros nuevamente el vehículo dos veces arrinconándonos y obligándonos a posicionarnos en la segunda pista logro adelantar la micro me meto por la caletera de Gualquín Martínez verdad y en Jerónimo Alderete nos manda el primer choque que fue en la parte trasera en realidad en donde se nos frena el auto y desde ahí desde Jerónimo Alderete aproximadamente hasta el paradero de Gualquín Martínez nos arrastra mi señora en un intento de sacar a los niños verdad por suerte por suerte y le agradezco a la señora que estaba en el paradero porque ella nos ayuda a sacar a los niños igual saca a los niños y el tipo nuevamente arremete nos choca de nuevo el auto realmente se nota al escuchar a este conductor que él se puso muy nervioso y se preocupó también por la integridad de su familia ¿qué fue lo que pasó? él como decíamos se bajó a increparlo y finalmente recibió ayuda de otras personas lograron retener al conductor del bus durante algunos minutos sin embargo él finalmente de todas maneras se fue de ese lugar ahora ellos dicen el conductor en este caso que hay otras grabaciones que muestran una versión distinta de los hechos pero en el fondo todo confluye en lo mismo es la poca tolerancia la poca paciencia que finalmente deriva en este tipo de situaciones escuchemos lo que dicen los conductores con respecto a este punto los automovilistas son muy prepotentes uno también como lo quiere pasar allá también le mete la máquina encima esa reacción no corresponde ese chofer ya está 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 jodido la cabeza y que aquí realmente en el San Santiago pasa muchas cosas la verdad las cosas usted sata bien al pasajero el pasajero lo sata mal usted sata mal al pasajero el pasajero lo sata bien sí pues todos tienen su defensa cierto hay algunos que dicen que los conductores de los buses en este caso están estresados que tienen que lidiar también con algunos pasajeros que de pronto no los tratan muy bien que tienen que también enfrentarse muchas veces en discusiones con otros automovilistas lo cierto es que esta situación desafortunadamente como decíamos la vemos cada vez de manera más repetida con las consecuencias además no solo en lo que tiene que ver con lo emocional en el caso de este conductor del vehículo particular sino también con los daños con los que resultó su automóvil como el conductor se dio a la fuga él tampoco sabe quién va a responder también por todos los arreglos que él tenga que hacer en su vehículo bien Carola muchísimas gracias por toda la información gracias Caro 7 de la mañana con 52 minutos y a esta hora nos está esperando Marcos Orellana para contarnos lo que ha ocurrido en las últimas horas partiendo por un asalto a un funcionario de la policía de investigaciones Marcos donde se percutaron al menos 10 disparos entre este funcionario de la PDI y los dos delincuentes quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta esto durante horas de la noche de ayer en la comuna de Ñuñoa fue a eso de las 23 horas cuando un funcionario de la policía de investigaciones iba rumbo hacia su casa él iba caminando justamente por la avenida Sucre y es ahí donde llegan estos dos delincuentes a bordo de una motocicleta y portando cascos en ningún minuto estos delincuentes se sacan los cascos y comienzan a realizar este asalto pero es de forma frustrada porque el oficial de la policía civil se identifica como tal y comienza un verdadero intercambio de disparos entre estos delincuentes y también él es detective que aniva rumbo hacia su vivienda fueron al menos 10 disparos los que percutaron y que claro dejaron completamente sorprendidos a los mismos vecinos quienes destacaron que este es un sector muy tranquilo por la avenida Sucre y es donde finalmente se percuta estos disparos y que rompen finalmente con la tranquilidad de este local una situación por supuesto que motivó que estos delincuentes se dieran rápidamente a la fuga este detective que habría sido asaltado pero de forma frustrada da rápidamente aviso a sus compañeros quienes llegan rápidamente hasta lo que se conoce como el sitio del suceso empadronan a testigos también se empadronan eventuales cámaras de seguridad que van a ser vitales finalmente para descubrir el verdadero paradero en lo que se dan a la fuga rápidamente estos sujetos quienes simulaban ser quizás hasta repartidores de delivery una situación que por supuesto se ha repetido durante el último tiempo y donde también algo que se ha repetido es que estos delincuentes en muchas ocasiones eligen muy mal a sus víctimas en este caso nuevamente eligen a un funcionario de las policías en este caso el funcionario de la policía de investigaciones el que iba transitando por la avenida Sucre en la comuna de Ñuñoa durante horas de la noche y estos sujetos incluso aprovecharon la oscuridad del sector para intentar asaltarlos vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la PDI que durante esta jornada también nos entregó más detalles de este procedimiento un oficial de la PDI se trasladaba caminando a su domicilio en circunstancia que fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta descendiendo uno de ellos que trajo un arma de fuego e intermedió al funcionario policial este se parapetó detrás de un vehículo identificándose como policía en ese momento y este sujeto efectuó un disparo efectuándose diversos disparos entre el funcionario policial y este individuo en ese momento esta persona se reintegra en motocicleta y se gana la fuga por calle Sucre al Poniente se dio cuenta de antecedente al Ministerio Público quien dispuso que las dirigencias fueran realizadas por nuestra institución junto a la vetro de criminalística Claro y escuchábamos finalmente las declaraciones de la policía de investigaciones el PDI que en este caso intentó ser asaltado finalmente tuvo que esconderse tras un vehículo para evitar que estas balas le cayeran finalmente en su cuerpo Muchas gracias Marco por toda la información y ahí teníamos también entonces a este funcionario que enfrenta a los delincuentes que querían asaltarlo durante la madrugada Muchas gracias por todo el detalle Buenos días Gracias Marcos Un delincuente menor de edad murió baleado por las policías esta mañana en Ñuñoa Max tú nos cuentas las novedades de este caso Hola Roberto muy buenos días estamos a la espera aún de que determine el Ministerio Público o instruyan en esta investigación quién va a ser la policía quién va a realizar los peritajes en este lugar Carabineros se ha retirado paulatinamente del lugar siguen quedando algunas patrullas acá para resguardar el sitio del suceso y no adulterar lo que fue este lugar en donde cerca de las 6 de la mañana se produjo un robo al interior de una tienda de repuestos un robo frustrado frustrado por seguridad pública de la comuna de Ñuñoa que está muy cerca de este lugar llega Carabineros también rápidamente y ante la inminente huida de estos sujetos aparentemente el menor de edad que fallece habría intentado atropellar con ese vehículo negro que quedó aquí en este lugar a un funcionario de Carabineros que saca su arma y repele este ataque de forma proporcional lamentablemente causando la muerte de este menor de edad según informaba Carabineros los otros 3 sujetos que acompañaban a la víctima estarían detenidos son 2 adultos 2 hombres y una mujer menor de edad es importante determinar quien va a realizar las diligencias probablemente va a ser por transparencia la policía de investigaciones a través del laboratorio de criminalística estamos a la espera de que la fiscalía metropolitana oriente pueda informar esa situación y acá permanece el tránsito vehicular cortado aparentemente no se ha generado gran congestión vehicular porque ya el tránsito en calle Irarrazabal ha cambiado de sentido va todo hacia el poniente las 4 pistas por lo tanto no hay taco en este lugar lo que si evidentemente los vehículos no pueden doblar acá en dirección hacia el sur y los que vienen por calle Bustamante tampoco pueden hacerlo de manera recta sino que tienen que doblar por Irarrazabal hacia el poniente seguramente si es que llega el fiscal vamos a estar ampliando esta información porque no tenemos datos concretos de quien va a realizar finalmente la investigación en este caso de robo que termina con la muerte de uno de los presuntos implicados en este delito vamos a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta de esta situación que estamos reporteando desde muy temprano en la mañana esto se trata de un procedimiento policial que ingresó a través de la central de comunicaciones de la unidad y se trata de un robo al lugar no habitado que se frustró a raíz de la rápida presencia y concurrencia tanto de inspectores municipales que andaban en patrullas mixtas con carabineros hay una persona lamentablemente que falleció producto de la dinámica del procedimiento para frustrar el delito tiene un prontuario policial propio del perfil de estos antisociales había en el en el grupo de antisociales había una mujer un menor de edad y dos adultos bueno probablemente cuando la fiscalía determine que policía va a investigar finalmente este delito de robo frustrado en lugar no habitado llegarán hasta acá los peritos correspondientes y además el servicio médico legal también para poder retirar el cuerpo de este menor de edad que fue abatido luego de intentar atropellar a un funcionario de carabineros bien Max muchísimas gracias por toda la información bueno son las 7 de la mañana con 58 minutos y así comenzamos a despedir las noticias voy a actualizar de inmediato la temperatura para que sepamos con cuánto estamos a esta hora 2,5 grados no sube nada la temperatura así despedimos las noticias muchas gracias por informarse con nosotros gracias por estar chau chau seguimos por Pluto TV no se olvide no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden